El Diciembre Jesús ha de nacer Lo esperamos llenos de alegría Porque un ángel le anunció una mujer Que es la Madre, la Virgen María Que Jesús a un portal va a venir Perlumban a los rayos de la luna En unas pajas se la ha de dormir Por ser tan santo que hizo su cuna Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos hacia Belén Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos hacia Belén ¡Ey! Ya nació el niño Cuando llegue el niño, dormido, sumido Desvestidito, azotado por el viento Como rey del cielo, quiere ser sufrido Como bien humilde, llegará contento Ah, que Jesús es el único tesoro Que a nosotros tan nos viene a iluminar No quiere encantos, riquezas ni oros Sino almas para poder salvar Ah, ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos hacia Belén Ya nació el niño, ya nació bien Vamos toditos hacia Belén ¡Ey mamá! ¡Ya nació el niño! Mamá, ya nació el niño ¡Venga! ¡Ey! ¡Ya el niño nació!